Hey amigo, tu cocina o tu baño siempre huele mal a causa de los desagües? Si? Pues tranquilos porque hoy os voy a enseñar unos cuantos trucos para eliminar el mal olor de los desagües así como para desatascar las tuberías ya sea del lavabo o de la cocina así que apunta todos los trucos que te voy a explicar ya que son muy fáciles de aplicar y realizar y también son muy económicos porque estoy bien seguro que los ingredientes que vas a necesitar ya los tienes en casa, venga va que ya comenzamos Hola hola, muy buenas a todos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de remedios y caseros hoy te traigo unos excelentes trucos para que puedas desatascar tuberías y desagües y además acabar también con esos malos olores de las cañerías y ese óxido que sale muchas veces en la taza del váter y es que elaborar un desatascador de tuberías casero es mucho más sencillo de lo que crees ya que tan solo necesitarás disponer de muy pocos ingredientes a la hora de prepararlo así que lo mejor es que pasemos de pantalla y nos pongamos manos a la obra bien va, vamos a comenzar mira, con el primer truco vamos a conseguir desatascar las tuberías y utilizaremos sosa cáustica y sal marina dos productos que cuando se combinan con agua hirviendo permiten desatascar las tuberías en solo unos minutos y además de un modo práctico y sencillo la sosa cáustica la puedes adquirir en muchas tiendas de fontanería o bricolaje por un módico precio pues bien, la sosa cáustica, la sal marina y el agua son los componentes que necesitarás para poner en práctica este remedio casero para desatascar las tuberías de casa venga va, vas a necesitar dos cucharadas de sosa cáustica dos cucharadas de sal marina un litro de agua y una botella de plástico vacía muy bien, ahora imagínate que ya tienes todos los ingredientes preparados pues bien, vierte el agua en el interior de la botella de plástico vacía y agrega la sal marina y la sosa cáustica cierra la botella y agítala para poder mezclar todos los ingredientes bien ahora vierte esta solución casera por los desagües que estén atascados y deja que actúe durante unos 15 o 20 minutos muy bien, transcurrido ese tiempo introduce agua hirviendo en cada desagüe para conseguir que la suciedad que se ha ido acumulando en las paredes de las cañerías se disuelva por completo y los atascos desaparezcan si no dispones de sosa cáustica pero deseas olvidarte de las tuberías atascadas puedes poner en práctica los siguientes trucos caseros que te voy a explicar a continuación venga va mira este otro truco también te va a ir muy bien para esas cañerías que están atascadas y es que uno de los problemas que suelen presentar más a menudo es encontrar obstrucciones en las cañerías y sobre todo en las del lavabo y en la de la pila de la cocina ¿verdad? pues bien, otro truco para disolver esos restos es mezclar bicarbonato de sodio agua hirviendo y vinagre el cual deberás introducir sobre el desagüe atascado así que lo dejas reposar unos 5 o 6 minutos y luego abres el grifo bien, venga va, vamos con otro truco y en este caso es para los malos olores en las tuberías o desagües ya que ambos son muy comunes en la cocina y en el cuarto de baño por lo que los siguientes consejos os sirven para ambas zonas de la casa mira, si hay un atasco en el desagüe lo más normal es que traiga malos olores por lo que tenemos dos sencillos remedios el primero es echar medio vaso de sal gruesa sobre el fregadero y dejar que actúe y una vez no haya casi restos de sal dejaremos correr el agua y con ella los malos olores en caso de que el olor sea más fuerte una taza de vinagre caliente mezclado con bicarbonato es la solución y el procedimiento es el mismo echarlo sobre el desagüe y a los 20 o 30 minutos su espuma ya habrá hecho efecto el truco del vinagre y el bicarbonato puede ayudarnos también con el inodoro venga va, vamos con otro truco y este es para quitar los malos olores de los desagües mira, puedes usar los restos de los filtros de café para quitar los malos olores así es así que deberás de colocarlos en el desagüe y cuando se abra el grifo se irán disolviendo poco a poco o también puedes usar simplemente una taza de sal venga va, otro truco más y este es para el óxido y es que el óxido suele aparecer después de un uso bastante prolongado y para eliminarlo puedes hacer una mezcla de zumo de limón con dos cucharadas de bórax y vinagre y simplemente frotar con un trapo así que ahora ya sabes cómo quitar los malos olores de los desagües y cómo desatascarlos bueno, bueno amigos espero que el tema de hoy os haya sido interesante un saludo a todos y muchísimas gracias por haberme escuchado nos vemos en el próximo vídeo claro, si tú quieres, chao un saludo a todos y muchísimas gracias por haberme escuchado un saludo a todos y muchísimas gracias por haberme escuchado